Hola, vamos a realizar un masaje facial para una paciente que ha sufrido parálisis facial periférica, al lado derecho, debido a una rabia hace 5 años. Fue tratada en su momento con medicamentos para desinflamar el nervio y después fue a mandada a terapia, pero debido a muchas circunstancias no pudo seguir asistiendo las terapias, este tipo de masaje lo recomiendan los médicos después de que se ha desinflamado el nervio facial. ¿En qué consiste esa parálisis facial periférica? Cuando se inflama el nervio facial, se viene por acá detrás de la oreja, inerva los músculos frontales, músculo supersiliar de la ceja, el orbital de los párpados, de los ojos, igualmente los músculos de la nariz, risorio, cigomático, bucinador, músculo E, orbicular de los labios, parte superior, orbicular de los labios, parte inferior, triangular de los labios y el cuadrado de barbas. Empezamos primero estimulando un aceite muy suave, utilizamos, vamos a estimular la parte de la clavícula, esto lo hacemos con el fin de entrar en confianza con la paciente, vamos hacia los músculos del cuello, el externofrenio mastoideo, tenemos los esplenios, los escalenos, igualmente tranquila, señora Lilia, que está quietica, y eso, la parte occipital, vamos masajeando la parte del cráneo, y vamos a tratar ahora la lesión de parálisis facial periférica, lado derecho o parálisis derecha. Músculos frontales, este lado presenta debilidad o rigidez, no hay movimiento, porque hay inflamación de este delvio, facial lado derecho, entonces, vamos a empezar, músculos frontales, le pedimos a la paciente por favor, la frente, arroga la frente, sostenemos el lado bueno, y estimulamos el lado afeta, hacemos un poquito de presión, porque como estos músculos frontales están rígidos, necesitamos estimularlos, igualmente le pedimos que por favor, frunza las cejas, al fruncir las cejas, este lado sostenemos, el lado bueno, y la ceja afectada, que es el músculo supersilial, estimulamos, con los músculos, orbital de los ojos, igualmente hacemos lo mismo, por favor cierren los ojos, el lado bueno, lo abrimos, y le ayudamos a cerrar el lado afectado, a la paciente, estimulando este músculo, para, que cierre el ojo que está afectado, así, estamos fortaleciendo este músculo, para que haya mayor movimiento, igualmente, frunza la nariz, al fruncir la nariz, sostenemos, el lado bueno, y estimulamos, los músculos del lado afectado, que es el músculo piramidal, que va en sentido vertical, y también lo hacemos con, el transverso de la nariz, siempre vamos a sostener, el lado bueno, y estimulamos, el lado afectado, en este caso, el músculo transverso de la nariz, aquí seguimos con, estimulando, el cigomático, risorio, el bucinador, igualmente el orbicular de los lábios, estimulamos, le pedimos a la paciente, que por favor, sonría, no dejamos sonreír, el lado bueno, y, estimulamos, el lado afectado, para que, haya movimiento, orbicular de los labios, superior, sostenemos, y estimulamos, el lado afectado, siempre vamos a estimular, el lado afectado, porque la idea es, darle movimiento, a estos músculos, que están rígidos, que están limitados, de movimiento, igualmente, orbicular de los labios, parte inferior, sostenemos, y estimulamos el, lado afectado, triangular, de los labios, cuadrado de barbas, en este caso, sostenemos, y vamos estimulando, estimulamos, estos músculos, macilar inferior, risorio, cigomático, seguimos estimulando, ahora ya, ambos lados de la cara, hacemos, hacemos, pellizqueo, pellizqueo, la idea es, estimular, estos músculos, del lado afectado, para que, el nervio, que inerva, los músculos, aumenta el movimiento, igualmente, la arteria, facial, ayude, a la irrigación, sanguínea, para eso, se le hace, este masaje, también podemos utilizar, hielo, para, ayudar, aumentar, la irrigación, sanguínea, en la arteria facial, esos, cubitos de hielo, vamos utilizando, aquí vamos a ir, estimulando, los músculos, para que, haya mayor movimiento, no, pero la idea, es que, aquí vamos, se le recomienda, cuando tengan, un evento, de una parálisis, fácil periférica, o parálisis de hielo, acudir al médico, para que desinflame, ese nervio facial, que es el nervio, que inerva, todos estos músculos, del lado afectado, de la cara, cuando se desinflame, entonces, el médico, recomienda, fisioterapia, que son movimientos, gesto, mímica, mascar chicle, o, igualmente, ese tipo de masajes, que les están enseñando a ustedes, si tienen un familiar, o un amigo, lo pueden hacer en casa, muchas gracias amigos, por ver el video, si les gustó, compartirlo con familiares, y amigos, no se olviden, suscribirse al canal, Terapéutica Salud Bienestar, y darle la campanita, para los próximos videos, les llegue la notificación, a todos ustedes, igualmente, en Facebook, Terapéutica Salud Bienestar, Instagram, arroba, Terapéutica Salud Bienestar, y, recuerden, mantén tu cuerpo en movimiento, y evita el sedentario, Terapéutica Salud Bienestar, y, 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 Gracias.